Siéntese y prepare las panobitas ya que estará a punto de disfrutar de los cómics narrados en el canal de The Secret of Arco. ¿Dale al play inútil? ¿Bismán? Te ordeno que vayas a atramar inmediatamente al Príncipe Adam. De esa manera podré obtener los secretos del Castillo de Grayskull de una vez por todas. Y de esa manera tendrá todo el poder del universo, amo Esqueletor. Esqueletor, el Príncipe Adam está fuera de los límites del escudo mágico del castillo y no está acompañado. ¡Excelente, Bily! ¡Oh, Eternia! ¿Acaso existirá un lugar más bello que este? No imagino ningún otro sitio al que yo pueda llamar hogar. No hay otro lugar que merezca tanto de la protección del poderoso... ¡Adam! ¿Qué haces vagabundeando por las afueras del castillo sin la compañía de los guardias? ¿En qué pensabas? Verás, yo necesitaba salir un momento. Vaya, vaya, vaya. Así que tenemos compañía, Bishman. ¡Esqueletor! Vayan por el Príncipe y desháganse de los demás. ¡Ataquennos! ¡Adam, sal de aquí ahora! Trataremos de distraernos. ¡Voy a buscar a He-Man! Este es un buen lugar. ¿Y ahora? ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder! ¡Hey, He-Man! ¡Tienen que acabar con él! ¡No será hoy, Bishman! ¡Tus días están contados! Me pregunto por qué Bishman se demorará tanto en traerme al Príncipe. ¿Esperas a alguien, cara de hueso? ¿Qué? ¡No estás encapado, Esqueletor! ¡Devilín! ¡Sácanos de aquí! ¡Muy pronto sabrás noticias sobre mí, He-Man! ¡No! ¿Crees que Esqueletor vuelva a atacarnos? ¡Mientras Esqueletor siga suelto! ¡Siempre corremos peligro que vuelva! ¡Pero estaremos preparados para enfrentarlo! Masters of the Universe El castillo de Grayskull Fortaleza de misterio y poder ¿Así que Sorceres descubrió otro artefacto escondido en el castillo de Grayskull? Sí, el brazalete de las formas es ideal para alguien con tus habilidades, Manifaces ¿Crees que habrá algo para mí? No esta vez, Sorgo Ah, está bien, al menos tengo algo de mi magia ¡A la casa! La puerta de Vendíbula por fin se abre, Esqueletor ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Excelente, Drabjob! Y ya que Cristal Coradite se encuentra dentro de aquellos furos ¡Ahora tráeme a ese mayaso de Orko! ¡Espérenme, chicos! ¡Tenme mi resplandor! ¡Ya le tengo, Inalo! ¡Himan, ayúdame! ¡Eh, Esqueletor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Himan no podrá ayudarte, pequeño bribón! Y déjame decirte que de hecho, una vez que obtenga el Cristal Coradite ¡Himan no podrá ayudar a nadie! ¡Y yo seré imparable! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Eh, digo! ¡Quiero decir, ¿qué estás haciendo aquí? Protegiendo los artefactos más grandes del castillo de Grayskull Todo lo que Esqueletor quiere está en esta habitación, ¿sabes? ¡No me digas! Mientras tanto, a las afueras de los muros del castillo Grayskull ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tranquilo, sentirás la ira de mi guadaña de como el dió! ¡Lo siento! Solo estaba diciéndole a Trapjob lo aterrador que eres Pero me dijo que él da más miedo ¿Es eso verdad, Trapjao? ¿Te crees más aterrador que Esqueletor? ¡Sí, lo sabes! ¡Hola, Kazam! ¡Tonto! ¡Le hagas tu escapar! ¡Le informarás tú, Esqueletor! ¡No, estúpido! ¡Finalmente el cristal con Adite será mío! ¡Adiós, Gimal! ¡Gimal, cuidado! ¡No! ¿Dos orcos? El brazalete de las formas realmente crea ilusiones impresionantes Así como también las disipa ¿Qué? Ríndete, Esqueletor El juego ha terminado ¡Nunca! ¡Squeletor ha escapado! Solo por hoy, Orko Pero con tu valentía Un día lo detendremos para siempre ¡Final! ¡Squeletor ha escapado! 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 hoy presentamos la dimensión maldita en el corazón del mar de rakash, Skeletor está a punto de terminar una misteriosa y arcana ceremonia Skeletor está intentando abrir una especie de portal dimensional, Roboto, tenemos que detenerle Por el poder del mar y la oscuridad, te ordeno que cedas tu poder ante mi ¡Destruyelos Leviathan! ¡Turray! ¡Turray! ¡Turleta! ¡Mandor! Tenemos que detener esta criatura antes de que Skeletor abra el portal Yo elijo Skeletor Buena suerte amigo ¡Mandor! ¡Mandor! Pero el tiempo no está de parte de He-Man Si, la puerta multidimensional está abierta Todo el poder del multiverso estará bajo mi control Y nadie podrá detenerme ni siquiera ese tonto de He-Man Y en el corazón del multiverso Y en el corazón del multiverso Ahora fluye a través de mí ¡Skeletor! ¡Detén esta locura! Tú amenazas el equilibrio de los universos Soy un guardián cósmico Y te ordeno que te detengas ¿Cómo te atreves a darme órdenes, Sodak? No eres nada comparado con mi poder cósmico Eso es cierto, pero hay algo más poderoso que el poder cósmico ¡Tu arrogancia! ¡Ja ja ja ja! ¡Has fallado! ¿Tú crees? Gracias por este poder extra, Sodak ¡Te arrepentirás de amenazar a Eteria, demonio! Tenemos que quitarle el cristal coradite de su báculo Incluso con nuestro poder combinado, Eskeletor es demasiado poderoso El resultado es muerte si no toco cualquier forma de vida mortal Por suerte, yo no soy mortal Iniciando análisis de daños Descansa, amigo, ya has hecho demasiado He de volver a Eteria a reparar los daños que ha ocasionado Eskeletor No os preocupéis más por Eskeletor Él ya no supone ninguna amenaza Ha sido una reunión muy productiva de los Grandes Reinos ¿No te parece, Marlena? ¿Marlena? No temas, mi reina Llevamos una escolta escogida personalmente por la capital latina Incluyendo a Glam Charm Hmm... ¿Qué es eso de ahí? Yo iré Yo también voy No diga, tenemos que proteger el palacio Parece que vamos a poner a prueba a nuestra abatidad, Lord Duncan Tráelos a casa sanos y salvos ¡Detenedlos! ¡Proteged al rey! ¡Proteged a la reina! ¡No! ¡No temáis! ¡Ranman está aquí! ¡Muy bien, chicos! ¡Seguid luchando! ¡Auch! ¿Qué demonios? ¡Es como un muro de acero! No es precisamente un muro, cerebro de animal Has golpeado tu cabeza hueca contra mi indestructible Battle Armor Forjada en los fuegos de la montaña de la serpiente ¡Esqueletor! ¡El mismo! ¡Atacar! ¡No! ¡Hola, Randor! Tanto tiempo Entrega tu corona o muere Tengo una contraoferta para ti, esqueletor Lleva de regreso a tu ejército a la montaña Serpiente Y no regresen jamás ¡Ah! ¡Heman! ¿Ya debes a desafiarme? Tu Battle Armor está destrozada, Skeletor. Estás acabado. Ten piedad de mí, Giban. Por favor. En el Palacio de Eternia. ¡Oh no! ¡Ordak me ha disparado! ¡No te preocupes! ¡Yo estoy aquí! ¡Hia! ¡Salve, Reina Marlena! Adam, ¿otra vez tu túnica está llena de polvo? Estamos luchando contra Ordak, mamá. Oh, Adam. No hay fuerza en el universo que pare tu espíritu de lucha. ¡Por Eternia! Ni la valentía de mi princesa, Adora. ¿Qué tienes en tu mano? Tengo una espada, mamá. Castillo de Greyskull. Diez años después. No es una espada cualquiera, Adora. Esta es la espada de la protección. ¿Nos ayudará esto a vencer definitivamente a Jordak? Esta espada te transformará en Sheera. Para unir Eternia y marcar el comienzo de una era de paz. ¿Estás lista, hermana? Estoy lista, hermano. ¡Por el poder de Greyskull! ¡Por el honor de Greyskull! Montaña de la Serpiente Los héroes de Eternia atacan el palacio del malvado Dordak. ¡Depende de nosotros, Sheeman! ¡Que el reinado de terror de Hordak termine hoy! ¡Puedo ver el núcleo de la montaña serpiente! ¡No! ¡Y será lo último que verás! ¡Sheeman! No te preocupes, niña. Pronto te reunirás con él. ¡Tú primero! ¡No, el núcleo! ¡Nos destruirás a todos! ¡Despacio, hermano! ¡Te tengo! ¡Se acabó! ¡Volvamos a casa! Estoy bien. Hordak ya no puede hacernos nada. Palacio de Eternia Es un hermoso día para tu coronación. ¿Qué dices, mi reina? ¡Oh, para allá, Adam! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre, padre! Eres fuerte, sabia, valiente y buena. Eres una luz para nuestro pueblo. Estoy orgullosa de ti, hija mía. Eteria, Palacio de Cristal. Adora. Light Hope. Adora. Has vuelto gracias a la diosa. Has podido romper el hechizo de Hordak. El hechizo hipnótico de Hordak. Te ahogó en recuerdos falsos. Lamentablemente, nunca creciste sabiendo de tu madre, padre o hermano. Hordak te los arrebató cuando te secuestró. En esta vida, has hecho amigos y aliados como protectora de Eternia. ¿Ahora lo recuerdas? Sí, recuerdo quién soy, de dónde vengo y por qué lucho. Alguien ha entrado a mi mundo y cuando habla yo lo escucho, habla de amor y de la paz. Por el honor de Graceful. Máster del Universo. Máster del Universo. Es un honor para mí ser invitado a la celebración Esmeralda, Stratos. El honor para mí, príncipe Adam, es que vengas tal día como hoy, que se rinde tributo al cetro Esmeralda de Avion. Un antiguo artefacto para ser venerado y temido. Lord Stratos, hemos capturado a un intruso. ¿Capturar a Ninjor tú? Ninjor ha querido ser capturado. ¿Te atreves a oscurecer mi hogar, asesino? Duras palabras para un aliado, Stratos. ¿Aliado? ¿Por qué uniría fuerzas contigo? Tenemos un enemigo en común, al que llaman Ordak. Llegó sin avisar, arrojó el pálido cuerpo de Esqueletro al suelo y se declaró a sí mismo, señor de la montaña serpiente. Ordak ordenó encerrar a Esqueletro en una celda oscura, para que nunca más lo volviéramos a ver, y nos obligó a jurarle lealtad. Esqueletro, Ordak, ¿qué importa a quien líder sigas o sirvas? ¿Por qué has venido a Avion? He venido a por el Cetro Esmeralda de Avion. Ordak quiere reunir todo el poder de Eternia y enviarlo a través del portal tecnológico de Triclops a la zona del terror de Eteria. Y cuando lo consiga, toda Eternia será destruida. Yo nunca te confiaría en Cetro Esmeralda. No seas tonto, Stratos. Debes confiar en mí. Tengo un plan para detener a Ordak. Stratos necesita toda la ayuda que pueda darle. Muy bien, Ninjor, no me falles. ¡Por el poder de Grayskull! Mientras, en la montaña serpiente. El portal está listo, Kordak. Bien hecho, Triclops. Superaste mis expectativas. Serás recompensado. Ninjor ha vuelto y trae el Cetro de Avion. Veo que has tenido éxito en tu misión, Ninjor. ¡Excelente! Ahora, dame el Cetro Esmeralda de Avion. ¡Ahora, atacad! ¡Por Avion! ¡Maldito traidor! Ahora, cerrad el portal. ¡Volveré, Eternia! ¡Te juro que volveré! ¿Dónde está Ninjor? ¡Rápido, tontos! Ordak y Stratos se están destruyendo entre ellos. ¡La victoria es mía! ¡Ahora, no! ¡Ahora, no! Yo no estaría tan seguro. Somos tres contra uno, He-Man. No puedes vencernos. Sabía que no podía confiar en ti, Ninjor. Eternia está en deuda contigo, Stratos. Y Avion está en deuda contigo, He-Man. Masters of the Universe En el bosque encantado, Fisto es el guardián de los árboles sagrados. Siempre está vigilando para proteger a sus habitantes. Todo está muy tranquilo últimamente en el bosque. Para ser sincero, demasiado tranquilo. ¡Oh! ¡Están atacando el bosque! ¡Quién esté detrás de este ataque lo pagará caro! ¡No! ¡El bosque es mío! ¡Pero He-Man! ¿Qué estás haciendo? ¡Esta locura termina aquí! ¿Cómo te atreves? No sé bajo qué hechizo estás, He-Man. Pero debes volver. ¡No! ¡Nunca! ¡Oh! ¿Quién me golpeó? ¿Dónde estoy? ¿En una prisión? ¡No hay Zelda que pueda soportar mi poderoso! ¡Imposible! Golpea todo lo que quieras, Fisto. Pero bajo el hechizo de protección, esta puerta es impenetrable hasta para ti. He-Man, ¿qué le has hecho al Bosque Encantado? ¡Quédate ahí, perro! El Bosque Encantado está seguro sin ti, villano. Ni tu maestro, Skeletor, puede ayudarte. ¿Skeletor, mi maestro? ¡Nunca! Espero que disfrutes tu estancia aquí, querido amigo. Ya que parece ser que estarás por mucho tiempo. Esto no tiene sentido. He-Man nunca haría algo así. Mucho tiempo. Espera un momento. Esa voz. Está bien, He-Man. Me rindo. Date la vuelta y coge mi mano. Tus trucos se acabaron, Faker. Vuelve a pisar mi bosque, si te atreves. En la montaña de la serpiente. ¿Has sido derrotado otra vez por Fisto? ¡Patético! Siempre todo son excusas. Has cometido errores. Sí, pero la victoria estaba a tu alcance. Suficiente, tontos. Puede que haya fallado. Pero os puedo asegurar... ...que no volverá a suceder. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta la próxima! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias.